¡Como la extrañamos! Celia Cruz recibirá un homenaje póstumo en la primera entrega de los Latin American Music Awards que se realizará en Los Ángeles el próximo 8 de octubre y que ustedes podrán ver solo aquí por Telemundo. Esto será un abre bocas de lo que será el estreno de la muy esperada serie Celia, inspirada en la vida de la guarachera de Cuba y que llegará a Telemundo a partir del 13 de octubre. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.